¿Quieres acelerar el proceso de adelgazamiento de manera natural? La bebida que te presentaremos en esta ocasión, te ayudará a agilizar tu metabolismo de manera super efectiva y fácil. Lo mejor de todo es que solo necesitas dos ingredientes que seguramente tienes en tu cocina, limón y jengibre. Esta bebida es desintoxicante y te ayudará a eliminar todo lo que tu cuerpo no necesita y además de ayudarte a perder peso, tu piel también se verá beneficiada, ya que lucirás una piel mucho más tersa y fresca. El limón es uno de los grandes productos naturales con fantásticas propiedades que favorecen de la salud de diferentes formas y es considerado uno de los ingredientes más efectivos cuando se trata de adelgazar de manera natural. El contenido en vitamina C del limón lo convierte en un antioxidante muy efectivo que facilita la eliminación de desechos del organismo. Además, combate la retención de líquidos, ayuda a desintoxicar el cuerpo y contribuye a eliminar la hinchazón abdominal, por lo que tu vientre lucirá mucho más plano. Peses Esta maravillosa raíz contiene propiedades que se han utilizado con fines de adelgazamiento, puesto que estas favorecen la pérdida de peso. Además de mejorar las funciones digestivas, el jengibre tiene un efecto termogénico, el cual ayuda a la activación del metabolismo, siendo así un potente quemagrasa. Sin embargo, hay algunas personas que no deben ingerir jengibre por sus fuertes efectos. Te mostramos la lista. Personas que no pueden beber té de jengibre. Mujeres embarazadas Personas con enfermedades cardíacas Personas con trastornos en la sangre Personas que estén bajo tratamientos anticoagulantes y beta bloqueantes Personas con diabetes té de limón y jengibre Para adelgazar ahora que ya sabes todas las propiedades de estos dos magníficos ingredientes, te presentamos la manera en que debes preparar y beber esta infusión que, sin duda alguna, te ayudará a perder esos kilitos de más combinándola con alimentos ricos en fibra y con actividad física moderada. Ingredientes Ingredientes 240 mililitros de agua 1 limón 1 pedazo de jengibre fresco rallado Preparación muy fácil 1. Coloca en el fuego la taza de agua junto con el jengibre rallado 2. Deja que hierva 5 minutos y retíralo del fuego 3. Una vez que llegue a este punto, cuela el jengibre y agrega el jugo de un limón 4. Bébelo inmediatamente para que este té haga efecto. Debes beberlo todos los días en ayunas y antes de ir a dormir. Si eres constante, en 30 días notarás los resultados, el tiempo tú lo decides, ya que debido a que estos ingredientes son naturales, no causan ningún tipo de alteración en tu organismo. Ahora ya lo sabes, si estabas buscando una alternativa natural y efectiva para perder peso rápidamente, esta bebida detox te ayudará a conseguirlo. ¿Qué esperas para prepararla? Perder peso Acelerar metabolismo Té de limón y jengibre Quemar grasa Té desintoxicante Reducir tallas Adelgazar Caldero Té del bang Té de limón y jengibre ¡Gracias!